¡Adiós, Bobby! ¡Bobby! Tú vende, la cabeza grande, güey. ¡Vende, vende! Este güey se va lanzando hacia aquí. ¡Ve a mí, mi fin! Hasta acá abajo, eh. ¡No me ames! ¡Qué puta! ¡Fuck! ¡Qué ajo! ¡No siento mi pierna, güey! ¡Qué putato! ¡No me amés! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No!